Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno chicos, como ahora hace una semana que no subo videos, porque me tomé vacaciones. Me fui de vacaciones una semana. Bueno, hoy les vengo a hablar de la Sub-20 que se va a jugar en el 2019, que ya falta poquito. Muy poco, creo que comienza el 18 de Enero, sí. Sí, y bueno, vamos a hablar hoy de la Sub-20. Hoy no vamos a hacer predicciones ni nada. La predicción se va a hacer faltando dos días o uno o antes, no sé. Pero bueno, el grupo A sería Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. El grupo B sería Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú. Bueno, la Sub-20 no sé quién la va a ganar. Para eso vamos a hacer una predicción. Pero bueno, siempre Brasil, probablemente la hagan entre Brasil, Argentina o Uruguay. Porque son como los mejores. Pero obviamente Brasil ahora está en la Sub-20. Siempre fue bueno. O Colombia puede ser que dé una sorpresa. Porque, o sea, los que más no mejoran, o sea, Bolivia, ahí estamos en los países que nunca mejoraron. O que mejoraron, pero muy poco. Bolivia es que nunca mejora, pero el equipo de la Sub-20 ahora no está tan bueno que digamos. Pero no sé si puede llegar a dar sorpresa. Van a clasificar cuatro selecciones. Y bueno, no sé quién lo va a ganar, pero para eso vamos a hacer una predicción. No sé si con cartas o así. Pero bueno. Bueno, ahora Perú puede que también dé sorpresa. Su equipo está bueno, el de la Sub-20 o el de Argentina. Ahora Paraguay está bien el equipo de Sub-20. Lo veo bien para que clasifique al Mundial de la Sub-20. Bueno, los que se quedan casi atrás serían Bolivia. Ahora Bolivia no mejora más. Como en la Sub-20, su equipo es distinto. Pero ahora si no es Sub-20, el equipo de ahora no mejora. Ni en el equipo de Sub-20 ni en nada mejora. Pero bueno, solo hay una sorpresa. Y bueno. Ecuador, Venezuela puede ser que tal vez clasifique. Pero Ecuador es una de las selecciones que tampoco mejora. Bueno, y los mejores serían, no sé. Ahora Chile, puede ser que llegue a salir campeón o subcampeón, no sé. Pero clasificar al Mundial de la Sub-20 puede ser que clasifique bastante. Y Colombia, ahora Colombia puede ser que dé bastante sorpresa. Salió con el segundo puesto, creo que una vez, en el Mundial de Sub-20 salió subcampeón, me parece. Y bueno, puede ser que ahora dé una sorpresa. Pero bueno, en Uruguay ahora el equipo está muy bueno, como el de Argentina y el de Brasil. Están muy buenos los equipos de Sub-20. Y bueno. A ver, la Copa podría, no sé quién la va a ganar de Sub-20. Pero bueno, ahora los equipos están muy buenos, algunos de acá. Y bueno, los peores, ponele, los peores no son todos peores. Pero puede llegar que den sorpresa, ponele Paraguay. Creo que Paraguay llegó hasta semifinales, no me acuerdo. Pero ponele Bolivia. Esos son los que están como menos desanimados. Va, desanimados. Como que su equipo no mejora y pierden siempre. Son los que siempre se quedan atrás y no clasifican ni en el Mundial. Un Mundial de Sub-20 también. Sino que en el Mundial y en la Copa América tampoco clasifican. Pero bueno, capaz, no sé, capaz que ahora clasifiquen. Bueno, también vamos a hacer predicción más adelante. Porque va a venir la Copa América 2019 en Brasil, se va a hacer. Y bueno, yo creo que ahora Brasil está genial. Está muy bueno. Ha mejorado bastante Brasil en la Copa América. Puede ser que Brasil la gane la Copa América. O Argentina. Ahora Lionel Messi capaz se enfrenten. Yo creo que la final sería entre Argentina y Brasil de la Copa América 2019. Pero eso se va a ver mucho más adelante. Y ahora Neymar contra Messi sería un buen clásico. Y bueno, Uruguay también está bueno. Con Luis Suárez y Cavani sería un buen rival también para Argentina. Y bueno, capaz Perú de la sorpresa también. Puede que llegue a los cuartos de final, ponele. Y bueno, Chile, bueno. Chile ya le ganó dos veces por penales. Una desgracia. Siempre por penales. Va, dos veces. Dos Copa Américas ya perdimos contra Chile en penales. Argentina. Una vez creo que la primera lo volvió 4-1. La segunda vez lo volvió 4-2 me parece. Si mal no recuerdo. Y bueno, Paraguay también creo que da sorpresa y eso en la Copa América. Pero como que Bolivia, siempre el mundial, si entra, es como que no clasifica. O sea, no mejora casi nunca. Ahora, la mejoría que ha dado es muy poca. Y bueno, y Ecuador y Venezuela. Bueno, Venezuela creo que una vez clasificó los octavos de final en la Copa América. Bueno, y Ecuador también está ahí. Pero no, tampoco mejora mucho. Es como que son como los tres equipos o los dos equipos son como que no mejoran. Tienen un mal equipo. Pero no sé si han clasificado una vez. Y bueno chicos, este fue mi video. Hablando de la Sub-20 y de la Copa América 2019 que no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a subir una predicción de la cosa, de la Sub-20. Faltando dos días o no sé cuándo. Pero la vamos a subir. No sé si con cartas tampoco. O con, ¿cómo se llama esto? O sin cartas. Pero la vamos a subir. Y le vamos a decir también el primer partido. Bueno, de todos los partidos vamos a hacer una predicción. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hablando de la Sub-20. Muy bien, suscribirse. Por favor. Denle like al video. Comenten qué les pareció esto. Hablando sobre esto. Y bueno, hasta la próxima chicos. Bye. Compartan el video también.